Este programa es auspiciado por Benelli Argentina, Suzuki Motos Argentina, QJ Motor Argentina, Moto Morini ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Así es, como cada semana les damos la bienvenida al primer programa de motociclistas hecho por motociclistas ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes acá? Uy, se picó Estamos grabando el programa, ¿qué vamos a estar haciendo? Pero ese es mi programa Escúcheme, ¿a usted no le dijo el productor que teníamos que grabar acá? Claro, a mí me lo dijo Pedro Varela, me dice, hoy se va a dar el programa Pero no le pregunte cuál Bueno, bueno amigos, bienvenidos al programa de la India Motera Y bienvenidos al programa de la India Motera Ahí está, uno, dos, tres ¡Che! Genial Genial Hola amigos del Ángel Copiloto, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Hoy estamos acá en CFMoto Quilmes en el lanzamiento de la 450 MT Estamos haciendo un evento con test drive para que la gente pueda conocer La empresa habitualmente cuando hay un lanzamiento de un modelo nuevo Se suele organizar un evento con test drive Así que eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy La moto ha tenido muy buenas opiniones al respecto En tanto ciclística, peso, estéticamente Lo que ofrece la moto, la realidad es que la gente salió muy contenta Y era lo que esperaba Tenemos una moto disponible en el local para que puedan venir a conocer y probar Obviamente esto es con una cita previa Así que los esperamos acá en Avenida Polito de Rigoyen 299 y el mesero Me gustó mucho la moto Tiene mucho empuje, frena muy bien La suspensión es muy buena Y después, bueno, la estética es genial también Me pareció con mucha potencia Me pareció que acelera muy bien La suspensión se siente muy segura Y es muy linda moto, muy maniobrable La verdad, la verdad, me encantó Yo tengo un Tornado Tengo un Z400 Y tengo una Yamaha Y estoy buscando una moto touring para poder andar en la ruta Para poder salir, viste, de viaje Esta me gustó No, la verdad, me encantó Parece que ya hacía más de una semana que la tenía Viste cuando te subís una moto Y la dominás como si ya la conocieras Y mirá que probé las otras dos Pero esta, impresionante Es una moto muy fácil de manejar Muy linda al andar Muy Ford Fireland para los que tenemos años Tipo la serenidad espacial Está muy agradable la moto Y bueno, en ruta hay que... Cuando la llamás viene Pero bueno, hay que probarla más en ruta Pero considero que inclusive es más aceptable en ruta que el Versys 300 Hay que comprarla Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Suzuki Motos, Argentina Único Moto www.unicomotos.com.ar Siempre nuevo Siempre Vini Yelmir Bar Sociedad Anónima Un punto de encuentro Avenida Mariano Castex 814 Canning Usbarna KTM Mi semana pasa full Llevo a los chicos a la escuela Visitamos la obra Recibimos visitas Trasladamos al equipo Cenamos afuera Salimos a bailar Y los domingos Día familiar 7 días tiene la semana 7 asientos tiene la Yeture X70 Todos a bordo Sport Motors Concesionario oficial Vogue y Hero En la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar San Patricio Seguros Tipón Argentina Beta Motor Argentina ¿Qué es lo que se llama? Somos una empresa importadora de productos accesorios para motocicletas, pero bueno, esta vez incursionamos a una nueva unidad de negocios, que es una concesionaria. Concesionaria Sontes Beta, que en el día de hoy la vamos a inaugurar. Así que bueno, va a ser un desafío nuevo para nosotros, ¿no? Como empresa. Así que, pero muy contentos, muy felices. Entonces esperemos que las cosas se hagan como las esperamos. Esta marca que está en Argentina ya hace unos cuantos años, está creciendo muy fuerte, con una line-up impresionante, unos modelos y unos productos que realmente valen la pena. Por eso yo tengo confianza a estos productos y por eso me animé a hacerlo. Bueno, estamos localizados en Belgrano. Nosotros llamamos Sontes Belgrano, Beta Belgrano, como para que le relacionen por la localidad. La empresa es MTG Sport, que ya mucha gente lo conoce. Estamos ubicados en la calle Monroy, 3160. Y bueno, ya abrimos a partir de mañana mismo. Hoy hacemos la inauguración y mañana ya está abierto a las puertas, con productos que van a salir a la venta entre un mes, mes y medio. Y bueno, los esperamos a todos con todo gusto. Adrián es un amigo de muchísimos años, muchos años en el sector. Y bueno, fue la ocasión que él propuso y se entusiasmó con el proyecto. Y bueno, acá estamos. Los lanzamientos, Beta es constante. Ahora porque, por ejemplo, presentó todo lo que es la gama de motocross, en dos tiempos y en cuatro tiempos. Y ya está presente en el MotoGP de motocross. Y Sontes, que viene creciendo con una gama amplia de scooter y ahora incorpora el tema de las Maxi Trail. Y esto hizo que la gama crezca abruptamente en poquísimo tiempo. La propuesta de Beta es para todas las edades. Empezamos con las motos pequeñas, para los chicos que recién se inician. Y después, Beta tiene una tradición histórica. Es una empresa desde 1905 que está dedicada a Long Road. Es una de las más antiguas en el campo. Tiene múltiples campeonatos de trial y enduro. Y ahora incursionando en el motocross también. Así que todo este potencial, con las posibilidades que vamos teniendo día a día de que se vaya acomodando un poquito la economía, se pueda introducir estos productos. Muchas gracias. Hoy las felicitaciones son para Adrián, más que para nosotros. Y aprovechemos para dársela. Pero sí, la verdad que lo que decís vos, la relación precio-calidad que está teniendo toda la gama, sea Sontes que de Beta, es un constante crecimiento. ¡Sontes que de Beta, la Gama es la Gama es la Gama. Pero sí, es una lección económica. Vogue Argentina. Yamaha Motor Argentina. QJ Motor Argentina. Motomorini. Motopierre. Concesionario oficial Honda en la ciudad de Pilar. El segmento de las motos on-off continúa creciendo cada día más. Por lo tanto, muy atenta a esta tendencia y ampliando su porfolio de productos, la firma LIFA nos presenta a esta nueva XP200. Y como dice su eslogan, una doble propósito para aquellos que quieren hacer su propio camino. Así que te pido que te pongas el casco y nos acompañes porque ya mismo comenzamos a probarla. Como les decíamos, la empresa LIFAN continúa ampliando su porfolio de productos y en esta oportunidad nos ofrece una nueva alternativa del segmento on-off. Dicho segmento continúa evolucionando y cosechando cada vez más adeptos. Por tal motivo, la empresa LIFAN y de la mano de Family Argentina, muy atenta a esta tendencia, pone al alcance de gran parte de los motociclistas un producto del segmento doble propósito con una excelente relación precio y calidad. Se trata de la nueva LIFAN XP200, una moto pensada para el uso urbano, de buen diseño y agradable imagen, ideal para el día a día y con las características propias de un enduro. Lo cual le brinda un plus extra a la hora de sortear las diferentes dificultades que podemos encontrar en nuestras ciudades. Como por ejemplo, pozos, cunetas, baches, lomos de burro, empedrados y demás obstáculos de nuestras benditas calles. El corazón que le da vida a esta nueva LIFAN XP200 es un monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, alimentado por carburador, con un par máximo de 13,8 Nm a 6.500 rpm y que eroga una potencia de 16 HP a 8.000 rpm. Dicho propulsor viene provisto de arranque eléctrico y también a patada, algo muy beneficioso sobre todo si en algún momento nos quedamos sin batería y se encuentra asociado a una caja de cambios de 5 velocidades. Si bien, y como les comentaba, esta nueva XP200 es una enduro ciudadana que podemos utilizar perfectamente para el día a día, en los traslados urbanos o bien como herramienta de trabajo, sin ninguna duda el escenario donde más cómoda se sentirá serán los caminos off-road, ya que podremos utilizarla en el campo, caminos de tierra, caminos rurales, de baja o media dificultad, sin ningún tipo de inconvenientes. Entre otras cosas, gracias al buen despeje del piso, a sus neumáticos con dibujo mixto y al mayor recorrido de sus suspensiones, las cuales se encuentran provistas de una horquilla delantera telescópica y de una suspensión trasera del tipo monoshop. Al cabo de poco tiempo y como era de esperar, pudimos hermanarnos rápidamente con la moto, ya que hace gala de un manejo fácil, dócil, con una gran agilidad y con un peso de solo apenas 130 kilogramos. Si bien el poder de frenado no resulta uno de sus puntos fuertes, teniendo en cuenta su potencia, sus prestaciones y el uso para el cual fue diseñada, su frenada resulta suficiente, efectiva y muy segura. Entre otras cosas, gracias a su bajo peso, a su disco delantero de 265 milímetros y a su freno trasero a tambor de buen funcionamiento. Entre algunos de los puntos a destacar de esta nueva XP200, podemos mencionar a su tablero analógico digital, de buena lectura y con la información básica para el piloto, a un práctico y necesario puerto USB y a su muy bajo consumo de combustible. Y hablando de consumos, te cuento que esta nueva Lifan para recorrer el centenar de kilómetros apenas demandó algo menos de 3 litros, que teniendo en cuenta los 10 litros de capacidad de su tanque de combustible, tendremos asegurada una autonomía cercana a los 300 kilómetros. Pero como siempre te digo, estas cifras pueden variar dependiendo del viento, del ritmo de marcha y de la contextura física y peso del piloto. Con respecto a los puntos a mejorar, podemos mencionar a su sistema de frenos, que si bien resulta efectivo y suficiente, a estas alturas agradeceríamos la incorporación de un ABS. Y en segundo lugar, podemos encontrar algunas vibraciones de su motor, sobre todo en alto régimen de vuelta, pero no lo marcamos como un defecto, sino más bien como una característica propia de monocilíndricos en esa cilindrada. Y con respecto a sus puntos a destacar, podemos mencionar a su polivalencia para un uso en diferentes escenarios, a su sistema de suspensiones, de buen desempeño en diferentes superficies, a su docilidad, su facilidad de manejo, su gran agilidad y su buena relación precio-producto y calidad. Y también cabe destacar el buen desempeño de sus neumáticos, con dibujo para uso mixto, en medidas 90-90-19 y 110-90-70 respectivamente. Por último entonces, te cuento que podés conseguirla en colores blanco, azul y rojo, como la unidad utilizada para esta prueba, en toda la red de concesionarios oficiales LIFAM del país. Bien, está cayendo la tarde y de esta manera estamos llegando al final de otra toma de contacto en el ángel copiloto. Por lo tanto, y después de todo lo que le fuimos contando a lo largo de la nota, podemos decir que la firma LIFAM y a través de esta nueva XP200 nos ofrece una excelente alternativa para los desplazamientos diarios, para el uso del día a día, para herramienta de trabajo y, por qué no, también para hacernos alguna escapadita los fines de semana y, como podrán ver, por diferentes tipos de terrenos. Por último entonces, aprovechamos la oportunidad para agradecer a la firma LIFAM de Argentina por habernos facilitado esta XP200 para realizar la prueba, a la gente de LC2 por el casco y toda la indumentaria utilizada y, como siempre, a los amigos de Seguro San Patricio que siempre nos protegen arriba de la moto. Así que a todos ellos y a ustedes también, muchísimas, pero muchísimas gracias. www.boulevardmoto.com.ar ViaVento, una nueva forma de financiar tu nuevo hogar en cuotas. ViaVento, tu proyecto de vida en Canning. www.viaVento.com.ar Mavicenter Sociedad Anónima Tu lugar de encuentro Avenida Boulevard Buenos Aires, 290, Montegrande Gundis, www.gundis.com.ar Power Bikes, concesionario oficial Honda en la Ciudad de Olivos www.powerbikes.com.ar Benelli, Argentina Kawasaki Quilmes www.kawasakiquilmes.com www.powerbikes.com.ar 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 Bien, hicimos un alto en el camino para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Así es, para que puedas compartir con nosotros todas nuestras pruebas de manejo, nuestros viajes y nuestras travesías en el Facebook, en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Formá parte vos también del Ángel Copiloto y seguí el día a día de todos nuestros videos. Y para aquellos que todavía no nos conozcan, somos Emilio García y Daniel Guirado, que desde hace ya 20 años hacemos el Ángel Copiloto. El primer programa para motociclistas hecho por motociclistas. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que ir y nos despedimos de ustedes como lo hacemos siempre hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es, como siempre les damos las gracias por habernos hecho el aguante una semana más. Y Dios mediante, nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Vamos a ver, si estás lleno de mosca. De verdad, de verdad. La india motera ya se tuvo que ir y yo lamentablemente me tengo que quedar con ustedes. Así que, ya que estamos hablando de mujeres, cuéntenme algo de la Yoli que hace mucho que no me dice nada. Oh, no, ni me va a acordar. Usted sabe que el sábado de la noche discutimos para variar y así que me cansé, dije más y que se pudra todo. ¿Y qué hizo? Y agarré desenchufeo el Adelaide. India, volvé. Genia. Sí. Este programa fue auspiciado por... Seguro sobre Ruedas. El seguro que va con vos. Monza. Siempre más y mejores opciones. Y Pon Argentina. San Patricio Seguros. Sport Motors. Concesionario oficial Vogue y Hero. En la ciudad de Quilmes. www.sportmotors.com.ar Motopierre. Concesionario oficial Honda. En la ciudad de Pilar. www.motopierre.com.ar ¡Gracias! Gracias.